Yo regresé a Cobo hace muchos años, con muchos deseos de regresar y de conectarme, no solamente con mi niñez, que fue la que pasé aquí, sino con el proceso de cambio y de evolución que la revolución traía. Y nosotros comenzamos a expresarlos públicamente dentro de los Estados Unidos en un momento que todavía existía, los cubanos que querían poner bombas y matar gente allá, por lo que pensaban que querían simplemente un acercamiento a nuestro país. Entonces era un momento complicado y éramos muy jóvenes y éramos audaces, porque era un momento de conciencia política que creció en la realidad norteamericana de los años 60 y 70, que era la recriminación de la población afroamericana con Martin Luther King y la barbaridad de Vietnam, no la guerra de Vietnam. Nosotros fuimos niños o jóvenes que nos unimos a esos movimientos y ese fue el proceso de evolución de conciencia hacia el país en donde habíamos nacido. Me privilegia y me honra estar en esta cuarta edición de la conferencia La Nación y la Emigración. Hemos transitado y he participado en las distintas versiones de esta conferencia y, por supuesto, en el tránsito de una y otra se han obtenido logros que realmente meritan la unidad de los cubanos tanto dentro como fuera de la isla. Si algo he visto durante todo y es mi impresión durante todo este proceso de participación es que hoy, en el momento actual, ya no podemos hablar de cubanos fuera y cubanos dentro, cubanos en la isla y cubanos fuera de la isla. Yo creo que algo que se ha logrado a partir de esta sistematicidad de la versión de la Convención de la Nación y la Emigración ha sido la conquista de sentirnos cubanos y esta puede ser quizás la idea, la síntesis de esta cita, que era una cita pendiente producto al tiempo, pero también que se han consolidado ideas que favorecen la unidad de los cubanos, cubanos todos y cubanos de esta isla. Uno de los temas es la cultura, uno de los temas que realmente tienen que conversarse y dialogarse es la descolonización del pensamiento. Esto nos va a ayudar de alguna manera a destruir esos mitos que históricamente han trazado una frontera entre cubanos de aquí y de allá. Resido en la República Dominicana desde hace 12 años, donde con un pequeño grupo de amigos decidimos probar suerte a trabajar, sencillamente a trabajar en la República Dominicana. Nunca hemos perdido los vínculos con Cuba, nos mantenemos siendo 100% cubanos. Creo que estamos en el mejor momento de las relaciones de los cubanos en el exterior con Cuba y sobre todo los cubanos como nosotros que nunca hemos perdido el vínculo, que visitamos Cuba con frecuencia, que como ingenieros hemos trabajado muy duro en la industria cubana. Hoy estamos incursionando y conociendo, o ya conocemos después de varios años, cómo funcionan con otras economías y el aporte nuestro como cubanos, como estos grupos de cubanos que nos están organizando en el exterior para apoyar a Cuba. Y una de las iniciativas que tenemos ahora, que estamos hace un tiempo organizando, pero ahora se le ha dado un nuevo aire a esta idea de crear como un banco de profesionales cubanos en el exterior, un banco de datos. Y que sean, que cada entidad cubana que esté relacionada a este grupo de profesionales, 100% amantes de Cuba que hoy trabajamos fuera, y que estamos deseosos de poder aportar nuestro conocimiento, nuestras experiencias a la patria. Este banco, digamos, esta especie de banco de datos que es una tarea inmediata de regreso a Dominicana que vamos a confeccionar de profesionales, va a ser como una guía de, o recomendamos que sea como una guía de análisis para las empresas cubanas, para que a la hora de necesitar opiniones de expertos, ya sea por contrato o sea de manera voluntaria, siempre se negociará una forma de participar, de actuar y de apoyar a la industria cubana desde el exterior. Vivo en Los Ángeles, soy cubana. Mi meta en estar aquí es para oír, aprender y ver qué es lo que el gobierno nos va a ofrecer a nosotros para poder regresar y hacer activismo para quitar el bloqueo norteamericano. Para mí, yo quiero aportar algo aquí, mi presencia, pero ellos son los que me van a dar a mí. Yo no vengo aquí para pedir absolutamente nada. Hay muchas personas que quieren ver qué negocios van a poder hacer con Cuba en un futuro. En un futuro todo el mundo, en un mundo donde todo el mundo pueda hacer negocios con Cuba, eso es lo ideal. Pero por ahora lo que tenemos que hacer es aprender aquí cómo podemos apoyar el proyecto Cuba. Y también vengo porque quiero darme baño de la bella población de Cuba, porque las personas en Cuba son tan cálidas, tantos norteamericanos me dicen que vienen a Cuba y les cambia la vida y les cambia la vida. Y digo, ¿cómo puede ser? Es porque hay tanta humanidad aquí. Sí es verdad que hay pobreza, pero hay tanta dignidad y tanto amor. Y yo vengo también para aprovecharme de eso. Al lado de Estados Unidos, pero en vez de ser hermano, es un enemigo. No tiene sentido. El pueblo americano tampoco está con el bloqueo. El mundo entero está con Cuba. El mundo entero quiere quitar el bloqueo. Solamente Estados Unidos, Israel y unas cuantas islas coloniales son las únicas que no quitan el bloqueo, que votan todos los años en el Consejo de Seguridad contra el bloqueo, las mismas personas que están con las masácaras de Israel en Palestina. Son los mismos países. Yo creo y reitero que cubanos somos todos, que esta es nuestra pata y por supuesto respondemos a ella y siempre nuestra bandera nos mira orgullosos. Porque hay una identidad fuerte, es una identidad muy fuerte la nuestra, en todo el mundo y no es necesariamente política, que eso es una cosa importante que están reconociendo ahora, que es todos y cómo se maneja esa realidad ante el mundo, ante todos nosotros. Poder tener las opiniones diferentes y poder a la misma vez ser reconocidos humanamente como nacionales en el exterior.